Muy buenas chicas y chicos, soy Ra y en el vídeo de hoy vamos a hacer la review del Iron Man Hulk Buster Mark II de Crazy Toys. ¿Que dónde está? Pues por todas partes, porque viene desarmado. Vamos a montarlo. Por aquí tenemos el brazo izquierdo, brazo derecho, la pierna derecha, pierna izquierda. ¡Qué olor a plasticazo desprende esta bolsa! Y aquí tenemos el tronco y la cabeza. Vamos a montarlo. El montaje es muy sencillo, está un poco duro, no requiere de pegamento, entra por presión, pero por experiencia con la Hulk Buster Mark I es recomendable echarle un poquito de pegamento para maquetas de cara que no se pierda una pierna y la figura caiga llevándose todo a su paso, porque pesa bastante y te puede romper todo lo que pille. Y ahora sí, ya la tenemos lista. Hulk Buster Mark II de Crazy Toys. ¡Vamos a verla mejor! Ante vosotros la espectacular Hulk Buster Mark II, la misma armadura que pudimos ver en Avengers Infinity War y al comienzo de Avengers Endgame. Esta figura, a diferencia de otras del mismo fabricante, no respeta las famosas 12 pulgadas y por supuesto no llega al 1,6, pero aún así es una figura de gran envergadura por lo ancha y pesada que es y además la falta de altura lo compensa con su nivel de acabados y de detalles que, creedme, sin duda alguna, es la mejor figura de Crazy Toys o como se hacen llamar ahora, Team of Prototyping. Como podéis ver, esta figura en su versión estándar ya viene dañada en combate, que lejos de quedar mal, le añade muchísimo realismo, ya que podemos ver la estructura interna de la armadura y un sinfín de circuitos. Y es que han cuidado hasta el más mínimo detalle. Y es que no solo los daños de la armadura están bien pintados y bien representados, porque el resto de la figura, ese rojo brillante, aunque lo parezca, no es Diecast, es una figura de plástico, pero con ese brillo y esos acabados da el aspecto de ser metálica. ¿Y qué pasaría si la comparamos, por ejemplo, con la figura de Hulk del mismo fabricante? Pues resulta que esta Hulkbuster Mark II es mucho más imponente. Le saca un cachito en altura, no tanto en musculatura y puede que el problema de la altura sea la pose de nuestro gigante verde. Y ahora vamos a compararlo con otro modelo especial del fabricante, uno de esos que no no hay tapeana ni tampoco presentación, el Iron Man Mark 50, que también apareció en la película de Avengers Infinity War. Y en este caso la Hulkbuster, al no llegar a las 12 pulgadas, se queda por debajo de la altura. Sin embargo, y aunque la Mark 50 de Tony Stark tiene unos acabados y unos detalles excelentes, estoy orgulloso de presentaros esta Hulkbuster Mark II, porque la supera de calle. Como algunos de vosotros ya sabréis, esta armadura tiene su versión edición limitada de Crazy Toys, las famosas de 999 unidades, que es una versión dañada en combate. Sí, más dañada en combate. Esta que os estoy contando le falta incluso un brazo. Creo que es bastante exagerado porque si todavía tuviésemos una Hulkbuster Mark II completamente intacta y otra dañada en combate, tendría sentido. Pero es que esta ya está muy, muy, muy dañada en combate y que le falte un brazo, salvo que quieras recrear la escena final de Infinity War, no tiene mucho sentido. Que hagan otra vez otra versión dañada en combate, más dañada aún. Por otro lado, decir que esto es una estatua, no tiene ninguna movilidad. A diferencia de otras Crazy Toys, en esta no se le mueve ningún brazo, ni la cabeza, ni nada. Pero lo compensa con el nivel de acabados y de pintura que tiene, que es realmente brutal. ¿Qué se podría mejorar? Pues detallitos como el reactor del pecho, el reactor de la pierna ese que se ve blanco, quizá el reactor de los pies. Pero son detalles menores, que al final la tienen incluso la mejor figura de Empire Toys o de Crazy Toys. Y que son detallitos para muy quisquillosos como yo. Por lo demás, es absolutamente brutal, es espectacular, es... Nivel Hot Toys en cuanto a apariencia y totalmente recomendable. Bueno, de hecho ya lo habéis visto antes, así que dejadme saber en los comentarios que os ha parecido. Pero no tiene desperdicio alguno. Y por mi parte nada más, me despido. Muchísimas gracias por todo como siempre. Suscribíos y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Un buen like si os ha gustado este. Y hasta la próxima.